Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, después de saber cuál es el objetivo de los payasos y de Peppa Pig, tenemos que ir a salvarle, chicos, sí, hay que ir a salvarle. Lo tengo aquí, ¿veis? Aquí lo pone. Esta es la mismísima nota de los payasos que yo encontré en el motel de los payasos. Esta de aquí. La vuelvo a recordar porque a algunos se se olvida. Alejo iba objetivo, lo pone claro. Y una cara suya asustada. Y aquí detrás ponía Duffy. Pero chicos, no os engañéis, no solo es Duffy, son todos. Son todos. Luli, Duffy y ahora se ha juntado Peppa Pig. Chicos, hemos descubierto algo muy importante. H4 viene aquí. Hay que recordar, Laura, que es Peppa Pig.exe. Eso no es la Peppa Pig que todos conocemos, que es una cerdita muy simpática y que habla en inglés. No, no es esa. Esa es la buena. Esa es la buena. Es otra que tiene como una cara más malvada. Demoníaca. Y lleva como cosas en la mano que da mucho miedo, chicos. Sí. Pues esa persona apareció en mi ordenador, chicos. ¿Sabéis por qué? Porque me habéis dicho todos que Luli se ha colado en mi ordenador. H4 y no lo hemos visto. Laura, la payasa Luli. Sí, me lo han dicho todos que en el vídeo anterior Luli se vio como entraba en mi habitación, chicos. Abría mi ordenador, se metía en mi cuenta hacker y compraba la payasa Luli por la deep web, chicos. Yo no me di cuenta porque no sé. No sé qué estábamos haciendo. Creo que estábamos aquí fuera, chicos. Fuera de la casa, por toda esta zona. Sí. Estábamos ahí y no la vimos. Pero me lo habéis dicho todos. He vuelto a ver el vídeo y la he visto, chicos, y me quería morir de miedo porque intentó hackearme la cuenta. Intentó quedársela para ella. Eso. Menos mal que H4 pudo recuperarla. No, no, no. Y lo peor de todo es que llamó a pepapig.exe. O sea, ¿compró a pepapig.exe o la llamó? Es que eso no lo he entendido. Pero si la alquiló, la compró, la rentó, que es alquilarla también. Sí. Chicos, no lo sé qué es lo que hizo. A ver, Laura. Pero apareció en mi pantalla de ordenador y no puedo quitarla. Sigue ahí y no puedo quitarla. Claro, porque... Creo que no sé si es un virus o qué ha pasado. Lo ha bloqueado, Laura. Entrar en la deep web es muy peligroso. Y lo que no sabemos es si la ha comprado o la ha contactado. Es que no sabemos exactamente lo que ha hecho. Lo que sí está claro es que pepapig es muy peligrosa. H4, no lo sé. Y está en la deep web, chicos. Ya sabéis que todo lo que viene de la deep web es peligrosísimo. No podemos permitir que nos atormente a nosotros también. Pepapig va por muchos youtubers y ahora tiene en su agenda a nosotros. Nos tiene. No sé qué relación tiene la payasa Luli con pepapig, no lo sé. Pero fue ella la que la contactó. Laura. Fue ella la que la compró, la rentó, la alquiló, como le quieras decir. Laura, yo sé qué relación tiene. La relación más clara es que las dos han salido de la deep web. Eso ya lo sé. Las puedes comprar en la deep web a las dos. Pues esa es la relación, Laura. Y a más personas que podrías comprar en la deep web. Serán amigas pepapig y la payasa Luli tienen que ser amigas. Pero lo más importante ahora es ir a buscar al hijo. Y para eso tengo la ubicación, chicos. ¿La tienes? Sí. Es importante encontrarlo. Espera, aquí tengo mi móvil. Ya lo visteis en el capítulo anterior que pude encontrar la localización de Alejo y Goa gracias al programa hacker que tengo, chicos. Bien hecho. La encontré. Pues ahora me la he pasado al móvil hacker que tengo. Bien hecho, Laura. Para intentar buscarle, chicos. Tengo que ir fuera para ver si logro conectar señal con Alejo. A ver dónde está para ir a buscarle. Laura, pero Alejo, ¿qué pasa? ¿Que lo ha secuestrado alguien o que está por ahí...? Tiene que estar muy asustado huyendo de Pinky, de Luli. ¿De todos? De todos los payasos y ahora se le une pepapig también. Los payasos van a por Alejo, Laura. O sea que tiene que estar muy asustado por ahí. Estará corriendo. No sé si estará en su casa, en un bosque. No lo sé, pero tiene que estar muy asustado. Tenemos que encontrarlo cuanto antes. Rápido. A ver, cacha cuatro. Bueno, necesito ponerme en la puerta de casa para conectar la señal con la antena que hay por ahí y ver si localizo a Alejo igual en esta señal. Vale, hay una antena que la colocaron hace muy poco, que es nueva. La colocaron nuestros amigos hackers. Eso. Y parece ser que tiene una amplia cobertura, Laura. Chicos, Alejo estará muy asustado. Pobrencito, no me lo quiero ni imaginar. Y no puedo ponerme en contacto con él. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque seguro que ha salido corriendo de su casa con lo puesto. ¿Asustado? Claro, asustadísimo y no se ha llevado el móvil ni nada. Ahora. Ahora es el momento. Rápido, vamos. Voy a ver si puedo coger la señal, ¿vale? A ver si la puedo coger. Venga. A ver. Estoy intentándolo. H4 no logro con esta antena. O sea, ¿sabes lo que significa esto? ¿Qué? Que Alejo Iguá no está por esta zona. Hay que ir a la siguiente antena, que creo que es más hacia allí, ¿no? Hay que acercarse a la otra antena, exactamente. No logro coger su ubicación, chicos. Las antenas cogen la ubicación de los móviles de las personas. Sí. Pues en esa antena no está la ubicación de Alejo Iguá. Eso es que no está por esa zona, ni ha pasado por ahí. Si no, su última conexión hubiera sido en esa antena de ahí, chicos. Exactamente. Pero no hay. Hay que seguir. Sé que en un bosque pequeño que hay ahí, subiendo a la prisión de los payasos, chicos, hay otra antena. Es verdad. Donde la prisión no había una. La colocaron por seguridad, Laura. Claro. Ahí la colocaron para tener más controlados a los payasos, ¿no lo sabes? Chicos, necesito. Ahora mismo, mi mayor prioridad es rescatar a Alejo. Porque sé que viene Luli y sé que viene pepapig.exe, que es muy peligrosa, chicos. Laura, eso es lo principal. Yo espero que no logre encontrar nuestra casa. No, no, no. Tendré desviar la localización IP de nuestra casa. Sí. Para que pepapig no viniera aquí y se fuera a otra. Bien, Laura. ¿Sabes? Tus dotes de hacker cada vez están mejorando más. Cada vez un poquito, sí. Mío, mío, está pensando. Laura, piensa en todo. Qué bien, chicos. Vosotros en casa también podéis ayudarnos siempre. Y de hecho lo están haciendo. Cuando ven que pepapig y para las payas a Luli estaban haciendo cosas juntas, nos lo han avisado, ¿verdad, Laura? Claro, chicos. Menos mal que nos habéis avisado y me habéis dicho que en mi vídeo salió Luli contratando, comprando, rentando a la pepa esta, a la cerda. Exactamente, chicos. Muchas gracias. Quiero desde aquí daros todas las gracias. Vamos a dar un pedazo de like en agradecimiento. Y os vamos a dar corazón a todos los que comentéis. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Laaaaaaat! Espera. ¿Qué pasa, Laura? Aquí no hay antena. Me he equivocado. ¿No? Hay que ir allí. ¿Allí? Pues venga, vamos. Ten cuidado, Laura. Muy rápido. Ahora parece que no hay muchos coches. O sea que los hackers que están por aquí trabajando se han ido. A ver. Y si hay algún payaso por aquí parece que no está. Es importante, Laura, que no hayan coches rojos porque ya saben que los coches rojos son de payasos. Y no, no, azul. Pero aquí solamente hay azules, blancos. ¿Qué significa azul? Porque allá hay otro. Azul. Son de hackers, Laura. Ah, vale. Los hackers compran los coches azules, blancos y negros. No es mal. Y grises también, ¿ves? Es solo los únicos colores que hay por aquí. Aquí no hay otro. Claro, ¿veis? No hay otro tipo de colores rojos. Exactamente. A ver. Cuidado, Laura. Lo que hay que hacer es subir ahí arriba. Hay que subir. Están las escaleras. Mucho cuidado porque por aquí muchas veces, ¿sabes lo que pasa, no? ¿Qué pasa? Las escaleras o vienen por la noche y se reúnen allí arriba. O sea que en este parque, en esta zona de bosque hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Sí. Cuidado, Laura. A ver. Hay que llegar hasta el final de las escaleras. Venga. Creo que la antena estará por ahí a la izquierda o a la derecha, no me acuerdo bien. Hay que encontrarla rápido para encontrar a lejos. Necesitamos localizarlo cuanto antes, Laura. A ver. H4. ¿Qué pasa? Mira, H4. ¿Qué? Aquí la gente, los hackers, han taponado todas las entradas de payasos para que no salgan. Es verdad, están en entrada de payasos. Lo han taponado. Los hackers están haciendo su trabajo increíblemente bien. ¿Y esto? ¿Qué? Ven. Mira, H4, ¿qué hay aquí? ¿Y eso? ¿Qué es esto? ¿Qué le ha puesto esto aquí? Laura. ¿Sabes lo que es esto? ¿Esto no es para taponar la entrada? No. Es una señal. Es lo que hacía H20, ¿recuerdas? Para no perdernos en el bosque perdido. Es un hito. Hacía hitos. ¿Qué era para no perderse? Parece que lo han hecho los payasos. H4 puede ser. O los payasos o que Alejo y Gua ha pasado por aquí y nos ha dejado esta señal. Es verdad. Mira, mira. Es una señal de Alejo. A ver. Chicos, mira. Está clarísimo. Ha sido él. Allí está la antena. Voy a intentar a ver si lo encuentro. Venga, a ver. A ver. Voy a intentar conectar. H4, sí. Alejo. Lo sabía. Ha pasado por aquí. ¿Está dedicado? Espera. Estoy intentando encontrar su localización, ¿vale? Pero me pone que sí, que la A, que Alejo ha estado cerca de esta antena. Ha estado por aquí. Laura. No sé si te estás dando cuenta, pero se escucha cómo en la cárcel payasal que está ahí arriba están utilizando máquinas. ¿La escuchas? Mira, los tenis que los estás escuchando no se acercan. Son como máquinas. A lo mejor están haciendo ahí algo. Están creando algo para Alejo. ¿Quién sabe, Laura? ¿No la escuchas? Mira, mira, ahí está la cárcel, chicos, para que lo veáis. Esa cárcel es de payasos. A ver si nos vamos a caer. Cuidado, Laura. Y esa, ese hormigón que hay ahí es la cárcel de payasos, chicos. Exactamente. Ya no nos podemos acercar porque cada vez se ha vuelto más peligrosa, pero mirad. Laura, están haciendo obras. Creo que están agrandando la cárcel. Mirad. ¿Allí veis? ¿Veis? ¿Veis toda esa obra? La están haciendo más grande. Porque hay muchos payasos. Cada vez estamos atrapando a más payasos. La estamos haciendo gigante, chicos. Lo que pasa es que es muy peligroso porque te puedes encontrar payasos, ya que está esto muy masificado de payasos. A ver, vamos a ir por ahí. Cuidado, H4. Por aquí te puedes caer, ¿eh? Cuidado, cuidado, que está peligroso. Cuidado, Laura. Pisa bien. ¿Por aquí? Por aquí han tenido que pasar con Alejo, Laura. Tenemos que encontrar alguna pista, algo. H4, creo que hay otro del camino, ¿eh? A ver. H4, ¿sí? Es un camino nuevo esto. ¿Quién lo ha hecho? Fíjate. Es como una trampa para payasos. A ver, corre. Mira. Ya se ponen a ver aquí en medio con dos clavos para que alguien se pinche. Para que se pinchen los pies. Mira, qué peligroso. H4. Alejo ha tenido que ir por allá. Ha tenido que ir hacia allá, hacia esa zona. Hay que seguir el camino. Rápido, es un nuevo camino. Tenemos que seguirlo. F4, que hayamos encontrado a Alejo, que lo vayamos a encontrar. Por favor, no lo se perdáis. Venid con nosotros, chicos. Tiene que seguir. Gracias por ver el video.